hola entusiastas del software libre y de las tecnologías libres bienvenidos a libreby en un vídeo anterior o en vídeos anteriores hablamos sobre nodejs sobre el framework express js y cómo crear un proyecto usando nodejs y usar express js en el canal hemos creado una lista de reproducción que incluye todos los vídeos relacionados con nodejs en la descripción dejamos el enlace de esta lista de reproducción entonces en el vídeo anterior sobre nodejs nos habíamos quedado aquí habíamos dicho que queríamos mostrar un listado de películas y que para ello usábamos la base de datos de ejemplo sakila que es una migración de la base de datos de ejemplo de mysql a sql en este caso estamos usando una base de datos sql la base de datos de ejemplo sakila y nos quedamos aquí donde mostrábamos un listado de de las películas y luego si dábamos en uno de los enlaces pues nos quedábamos aquí mostrando cómo funcionaba el enrutador de express js en el día de hoy lo que vamos a hacer es en lugar de mostrar el id en el cual hemos clickeado en el id del de la de la película nótese que no tiene por qué coincidir en este caso coincide el el autonumérico que está aquí o sea el número que está aquí en esta columna con el id de la película pero no tiene por qué coincidir porque si yo borro por ejemplo la película número 4 entonces en realidad el 5 pasaría a ser el 4 y el id de la película se mantendría sería el mismo entonces antes de comenzar con la parte práctica decir que todos los vídeos están disponibles en la plataforma library en en la descripción del canal dejo el enlace al canal en esta plataforma decir además que ese enlace va directo a odyssey pero no obstante a mí me gusta más el cliente que usa library que es este que está aquí debido a que no tiene ningún anuncio mientras que odyssey si inserta algún algunos anuncios por defecto ahora para descargar esta esta aplicación que yo uso pueden ir al sitio creo que es library punto library punto org le dan en descargar y ahí se descargan yo creo que a partir de ahora voy a empezar a dejar también el enlace del de la aplicación para que se puedan descargar el punto app y más y de esta manera poder acceder al al canal no puede buscar usar usando este cliente que desde mi punto de vista es tiene una interfaz mucho más clara amistosa y no intrusiva que la que usa odyssey dicho esto vamos a comenzar con la parte práctica y para ello tenemos creado este proyecto que hemos visto en vídeos anteriores nos habíamos quedado aquí en cómo usar el enrutador de express para cuando yo pasara el id o sea cuando yo diera clic aquí me mostrara el id sobre el cual yo había yo había clickeado y lo hacíamos de esta manera verdad ahora y que de esta manera obteníamos un parámetro que se pasaba en la petición en este caso viene como parte de la url pero el enrutador por supuesto cuando encuentra que esa url casa sabe que ese parámetro es parte de la url y podemos acceder de la siguiente forma entonces para ello bueno nos vamos a crear una plantilla que sea en lugar de fields que sea fill aquí estamos usando put como motor de plantilla debo decir que yo no he usado put prácticamente lo estoy usando ahora por primera vez así que lo más seguro es que tengamos que consultar la documentación no obstante como pueden ver put es tiene una sintaxis muy muy clara muy concisa y que ojalá cuando se desarrolló el html como tal no lo hubieran hecho tan verbose esto puede tener otras implicaciones pero si es cierto que el lenguaje html es muy verbose pero también quizás por aquel entonces por las tecnologías que existían se hizo de esa manera bueno y lo principal siempre lo principal es que cuando uno desarrolla una herramienta esa herramienta resuelva un problema determinado y por supuesto html lo hizo en aquel momento bueno aquí tenemos una plantilla y vamos a copiar esta misma plantilla y en lugar de fields le vamos a poner fill solo fill para visualizar el para visualizar esa 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 película en específico y entonces vamos a ir a la ruta y en este caso sería modificar aquí vamos a abrir la conexión también en vídeos anteriores vimos cómo conectarnos a la base de datos SQLite y establecer una conexión eficiente o sea para que la conexión sea lo más eficiente posible y aquí en lugar de hacer un render de la plantilla fields lo vamos a hacer solo de fill y el título vamos a decir que son los detalles de de la película detalles de película o detalles si detalles de peli o de fields si lo queremos poner en inglés sería fill details aunque debiéramos ponerlo en español y aquí le pasamos estos dos parámetros al motor de plantilla uno que es el título va en la variable title y el otro en la variable row entonces por supuesto aquí en lugar de row sería row y aquí voy a seleccionar el filme donde voy a seleccionar el filme dicho de esta manera para hacerlo mucho más rápido no obstante luego se puede ver cómo hacer un bind de los parámetros que sería la manera correcta pero en este caso lo único que vamos a hacer es interpolar 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 where fill id esta no es la manera correcta de hacerlo luego veremos la manera correcta es igual y aquí vamos a interpolar que vamos a interpolar el id en el cual seleccionamos y entonces bueno si existe un error lo que hago es mostrarlo por consola y luego lo mando como respuesta si no voy a renderear la plantilla filme film y le voy a pasar la fila como tal que vamos a hacer bueno vamos a hacer en esta plantilla en lugar de ish vamos a decir que esto bueno esto puede ser una tabla y entonces aquí vamos a poner en lugar de la en lugar de iterar lo que vamos a hacer es crear un tr bueno ya lo tenemos creado aquí vamos a quitar el ish tr vamos a crear un td y en el td que vamos a poner primero bueno teníamos un td aquí td y lo único que vamos a hacer es poner el td título o puede ser title aquí sería creamos otro tr y en el primer td ponemos description y mostramos la descripción vamos a ver cómo funciona ahora ahora si damos clic o mostramos aquí me sigue mostrando 5 verdad no hay un render quizás es que haya algún error como pueden ver 5 debemos quitar de la ruta este res simplemente lo logeamos por consola y ahora vamos a ver como pueden ver fields details welcome to fields details título y descripción pero no me muestra nada esto por consola dice que es el número número 2 ah porque en este caso por supuesto me lo devuelve como más de una fila entonces puede ser que vamos a dejarlo así ahora sí porque como estoy usando el método all en lugar de devolver me lo como una sola fila me lo devuelve con varias es decir como un arreglo por eso tengo que acceder al primer elemento y de esta manera ya estoy accediendo a los detalles de la película aquí por supuesto puedo el título el title la description vamos a ver para agregar más tenemos el filme release gear podemos seleccionar el release gear vamos a seleccionar 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 el rating podemos seleccionarlo y ahora vamos a agregar a nuestra plantilla sería release gear y aquí sería vamos a ver cómo lo hemos hecho en la consulta release gear y rating vemos cómo está en la consulta rating y si ahora mostramos a ver welcome title road title h1 le quitamos este h1 y mostramos de nuevo le quitamos el welcome y en lugar de una podemos decir p y quizás podemos decir strong aquí y ya tenemos los detalles de la película sería título título descripción release gear y rating si queremos bueno vamos a poner aquí en realidad esto podemos decir que esto sea un h1 vamos a ver strong strong no strong 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 y bueno aquí ya tenemos una información y hemos obtenido la información de la película por supuesto esto debe funcionar para cualquiera de las primeras 10 películas que hemos seleccionado bueno en el día de mañana veremos cómo usar una consulta para seleccionar solo un elemento en lugar de decir all seleccionar un solo elemento esto es lo que quería mostrarle por el día de hoy es un video corto pero nos vemos próximamente para seguir hablando sobre tecnologías libres y y